¡Hola! Bienvenidos a Curso de Oregonés para Foranos. Hoy hablaremos de los calificativos simples. ¿Qué son los calificativos simples? Pues aquella palabra o grupo de palabras que se encargan de darnos una información sobre el nombre. Veamos el primer ejemplo. El tipo que está tras la pizarra es más tonto que pichote, porque no se habrá enterado de la explicación seguramente. ¿No es así? Es verdad, soy más tonto que pichote, no me he enterado de nada. Muy bien, pues a la tira, a estudiar, que los que tienen que aprender son los espectadores. Como les decía, los calificativos simples nos dan información sobre el nombre. Esa información puede ser positiva o negativa, pero curiosamente en Oregon siempre es negativa. Veamos el primer ejemplo. Cariño, no te lo vas a creer, pero acabo de colocar la estantería en el cuarto de los chicos. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué tal te ha quedado? ¿Por qué con los zaforas quieres tú? Bueno, colgada está. Ahora, mucho peso tampoco van a poder poner. ¿A saber lo que habrás hecho zaborrero? Pues chica, coger las maderas que saque del contenedor, cortarlas, ponerle unas puntas así de gordas y ponerla en la clava colgada. Antonio, miedo me das que es muy brozas para esto del bricolaje. Ya tenemos las tres primeras palabras o los tres primeros calificativos simples de hoy. Zaforas, zaborrero y brozas. Las tres palabras quieren decir, pues, chapucero, con poco arte. Veamos más calificativos simples. Antonio, miedo me das que eres muy brozas para esto del bricolaje. Pues chica, cuando puse las baldas en el trastero, bien que quedaron. Anda, calla, estalentado, que no sabe ni lo que dices. Y cuando puse el espejo encastrado en el baño, ¿qué? Pero, samarugo, si se calla a los diez minutos. Pero eso no fue culpa mía, que era la silicona que estaba pasada. Pero ya he comprado una silicona nueva y voy a encastrar el espejo y voy a tapar todas las rendijas del baño y de la cocina, mira. Anda, déjame en paz, ceporro, que eres más torpe que un cerrojo. Bueno, ahí tenemos tres palabras más, como estalentado, samarugo y ceporro. Las tres mismas quieren decir, pues, el mismo significado. Es una persona poco lista, una persona tonta. Lo curioso del idioma oregonés es que utiliza muchos calificativos simples para referirse a esa palabra, al tonto en sí. Sí, veamos más. Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Que llamemos un albañil para que nos cobre un potosí por cuatro ñapas? Pues más nos valdría, babol. Oye, ¿pero no te das cuenta de que no paras de insultarme o qué? Pero si es que eres un canelo, ¿qué quieres que te diga, pues? Pues cosas bonitas, dime que me quieres, de que soy un buen hombre y un mejor marido y que me apaño muy bien con el bricolaje en casa, no sé, cosas así. Pero anda, callas, Anselo, que ya me decía mi madre que eras un desultanciado. Acaban de oír más calificativos personales simples, como ababol, canelo, sancelo y desustanciado. Y todos ellos se refieren a una persona con poca iniciativa, una persona sosa, una persona paradeta. Ahora es el momento de repasar las clases de hoy. Así que vamos allá. Mi marido es un zaforas, un zaborrero y un brozas. El marido de la señora no es demasiado apto para los trabajos manuales, es decir, es bastante chapucero y torpe en todo aquello que se propone. Mi marido es un estalectao, un samarugo y un ceporro. El marido de la señora no es demasiado listo, que digamos. Oye, pero una cosa os voy a decir. Un momentito, que está hablando ella, que le toca a ella. Sigue, señora, por favor. Mi marido es un ababol, un canelo, un salsero y un desustanciado. El marido de la señora aquí presente es un poco soso y paradete. Vamos, que tiene menos iniciativa que un Playmobil. Hasta aquí nuestro curso de Oregonés para foranos. Volveremos la semana que viene con nuevas lecciones. Jodo, os habéis despachado a gusto, ¿eh? Pues mira, sí, me he quedado nueva. Tenía muchas ganas de decirte todo eso. Ala, pues si te has quedado bien tú, bien estamos todos.